¡Suscríbete al canal! 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 más la más vista casi si hay en y no sé yo me siento orgulloso de esto está casi entre las primeras porque hay otras de j balvin tanta cosa pero en esto del perdón la tuya es la que está ahí siempre en el número uno que les prometo a la gente ya prometiste que va a seguir haciendo vídeos pero seguir tal vez haciendo más blogs o otro tipo de vídeos como teníamos acostumbrado y más que todo o sea antes la primera vez que me entrevistaste yo estaba en esto de los blogs y todo eso pero como que ahora más me estoy yendo por el lado de los sketch o sea si es que hago algo parecido a un blog sería solo para mandar saludos o de pronto algún reto que quiera que hagan no de ahí me gusta más hacer sketch y de pronto ahora hay una que otra parola claro sería bueno también hagan un blog como estabas estar haciendo antes pero bueno también estaba viendo el Facebook y te vi en una foto con Pocho y con Diego y donde pusiste un comentario a ver si la gente quería un remix si es con Diego y con Pocho me vi el jueves pasado entonces ahí estábamos conversando de cómo nos va y de las parodias y todo eso y no sé así nos pusimos a joder un rato y luego nos tomamos la foto y yo dije chuta cómo quedará el perdón en un remix de las tres parodias no sé no quedaría buenazo si se miran los tres y quedaran otra parodia la gente dice que hagamos un vídeo de un remix de las parodias pero no sé bueno sería que eso planeen bien no y realicen el vídeo cuando se pueda también claro si se puede pero bueno no sé si también has visto la parodia de Pocho que también está por un buen camino porque tiene buen audio y tiene buen vídeo también le veo buen buena letra si es a mí me gustó más esa porque no sé no es así me hizo reír también y tiene si tiene buen audio yo también ya de mejorar el mío si como te dije también está por buen camino y también esperamos que llegue lejos no si yo sí o sea más que todo claro a mí como youtuber individual quiero crecer pero también quiero que mis compañeros youtubers ecuatorianos crezcan quiero que la gente conozca youtube ecuador claro eso es lo importante estamos todos también realizando en otros canales contenido y eso es lo bueno en estos últimos meses que ha sido bastante aquí en ecuador y eso es lo bueno si veras ponte en mi caso como smith smile o sea éramos los tres no pero aquí pao y jampierre ya van a ver sus propios canales para cada uno a seguir creando sus propios contenidos si que bueno sería muy bueno que también a las personas les conozcan ya por si sería muy bueno pero bueno como tú también debe saber que en mayo ya se va a hacer la reunión de youtube ecuador tal vez tú vas a ir o decir quiero sí yo tenía entendido que era fines de abril o principios de mayo no sé bonito ojalá me manden después la fecha exacta en la que sea y voy a asistir aquí con mis dos primos y con 8 también creo que vamos a ir como todos estamos aquí en quito vamos a viajar hasta ya sería muy bueno bros ir y más que nada para para estar ahí en comunidad entre amigos claro eso es lo mejor así todos nos conocemos y todos nos apoyamos y así ecuador crece bastante y eso es lo bueno porque más que nada por mi parte como tú también mencionas por la tuya también quieres que youtube ecuador se vea conocer al mundo no y eso es lo que estamos tratando de hacer sí a mí más que todo quiero que la gente descarta o sea que sepa que ecuador también tiene buenos youtubers que se esfuerzan más que todo por el público sí ecuador tiene talento eso es una palabra precisa pero bueno mi pana ya estamos con un poquito de tiempo aquí estamos por finalizar así que qué les dirías tú a todas las personas que compartieron tu parodia vieron visitaron tu canal además de ver la parodia vieron los demás vídeos porque también ya subieron de vistas no sí a todas las personas que compartieron a las personas que les gustó y que comentaron el vídeo de nuestra parodia les queremos decir gracias a todos en serio porque su apoyo gracias a su apoyo nosotros ya vamos casi por los dos millones de visitas y en serio eso sorprendente hasta para nosotros chuta no sé no tengo palabras para expresar mi agradecimiento con ustedes nos estamos felices aquí estamos demasiado contentos por ustedes que nos hayan compartido el vídeo porque para nosotros es muy importante igual para youtube crece pero sobre todo lo más lindo para nosotros es que ustedes sonrían y sean alegres y que tengan una sonrisa en la vida que se divertan con lo que hacemos ya tienen que cantarles cuando les pongan ya hay la canción precisa para cuando te pases para un asalto si me acuerdo también mi pana cuando te entrevisté la primera vez y tenías como mil suscriptores ni mil gracias al vídeo tienes más ya 400 suscriptores creo que tenía cuando me entrevistaste gracias al público y todo ya tengo 17 mil y eso también es no sé no no puedo explicar si que bueno que bueno acá y como tú también dijiste en esta entrevista que hacía el vídeo para para sacar una sonrisa a la gente y eso es lo que estoy haciendo claro ese es el principal motivo para mi canal si no no hiciera también invito a la gente a la gente que tal vez no ha visto tu parodia que entra a tu canal es mi smile y visite y vea todos tus vídeos porque son buenos son divertidos y siempre están con algo algo nuevo ahí sacando sonrisos de la gente que visiten y compartan tus vídeos también bro claro el vídeo que más les guste compártanlo con sus amigos con sus familiares yo que sé el vídeo que más les guste ahí ustedes deciden si bro eso que la gente entre visite y comparte y sobre todo esperamos también que sigan haciendo los vídeos con tus primos y sigan sacando más parodias divertidos si los vídeos van a quiero mantenerme más que todo constante no he hecho vídeo en dos semanas pero ya voy a regresar al vídeo semanal cada jueves si eso es bueno eso es bueno así que la gente tiene que estar atenta a tu canal y bueno muy pronto tendrán más vídeos así que hasta aquí la entrevista mi pana gracias una vez más bueno la segunda vez que estamos aquí en una entrevista te agradezco nuevamente mi brother por estar aquí y sobre todo para tener un tiempo aquí en radio youtube cuando quieras hermano gracias a ti igual gracias brother y gracias a tus primos también por estar ahí y conversar un ratito aquí en la radio listo adiós mi brother chau así es mis panos gracias a todos ustedes que siempre me están apoyando aquí en mi canal y si te gustó la entrevista del día de hoy dale like comenta y sobre todo suscríbete para que te lleguen más vídeos hacia ti recuerda que aquí te dejo la entrevista anterior y en la parte de acá abajo te dejo sabías que donde tú te enteras de todo lo que tú no sabes como el perro más grande del mundo el otro maradona y el vídeo que está esta semana mis panas que no les voy a decir el nombre pero estén aquí en este canal y sobre todo entren visiten y dan todos los vídeos que me ayudan a salvar el mundo y sobre todo a ser mejor persona gracias